Mire, yo le diría que por respeto a lo que Felipe González ha sido y lo que representa para todos, no voy a comentar sus declaraciones que han sido profusamente contestadas en lo que tenía de errores en las cosas que decía, en muchas de las cosas que decía. Respeto obviamente que él considere que pueda ser bueno el mantener las centrales nucleares y me parece que ahí hay argumentación que no es exactamente, las argumentaciones de defensa probablemente más eficaces no son precisamente las cosas que él ha dicho, pero yo entiendo que eso cada cual puede entender que el mix eléctrico de nuestro país pueda tener un peso más hacia aquí o hacia allá. Yo a mí lo que me consta es que las empresas propietarias de esas centrales nucleares lo que decían es estoy dispuesto a invertir hasta X, por encima de este X no, y yo tengo un calendario acordado con ellos para hacer una gestión responsable, no solamente del sistema eléctrico español, es fundamental que, del mismo modo que es fundamental que cuando uno abre el grifo haya agua, es fundamental que cuando uno del interruptor haya luz y que además sea no solamente una energía segura, sino que sea a precios asequibles, previsibles y modernizar todo nuestro sistema pasa por aprovechar los recursos económicos, empresariales, pero también geográficos que tenemos y el sentir colectivo de todo esto. Así que yo creo que lo que respecta a la opinión de cada cual es perfectamente legítimo, lo que respecta a las cosas que dijo con respecto a las energías renovables ya le han contestado mucho, yo no voy a entrar en ese debate, siento un profundo respeto por lo que Felipe González ha representado para este país, por supuesto para el Partido Socialista, pero para este país, y con respecto al calendario, a su pregunta sustantiva, nosotros somos transparentes, lo hemos sido desde el primer día, somos muy cuidadosos, escuchando e integrando en las decisiones que vamos presentando con antelación y con claridad las previsiones, la hoja de ruta que nos hemos marcado y en principio creemos que sigue siendo la más adecuada.